Bueno, muchos me habíais pedido esta semana que creara, que descargara la demo de los Sims 4 y creara mi personaje y aquí os lo he traído. Bueno, vamos a empezar. Este es el personaje que me ha venido aleatoriamente. El nombre. Beto. Beto mal. Es que, bueno, esto es por una muy bollosa. Personalidad, chicos, ¿eh? No, chica. No. Hombre. Vamos a hacer un hombre primero y luego si me ponéis en los comentarios que queréis que haga una chica, yo lo hago. Andar Macarra. A ver. Así anda normal, así... Ahí, ahí. Esta, esta. Esta está perfecta para el que quiera hacer yo. La voz esa y esto... Disponible en los Sims 4. La demo solo me deja hacer esta, a ver. Esta es, eh... Popularidad. Es que me estoy... Basando en un amigo y... Sí, es... Popular. Basón. Basón. Ambicioso. Sí. Está, 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 está correcto. Vamos a ir a la cara. A ver, vamos a elegir... Y... Ostras... Bonito, sí. Bueno, voy a intentar que se parezca, ¿vale? A mi amigo. Muchos que me siguen con MiguelSt4 saben de quién estoy hablando. A ver, pecas en la piel, no tiene, o sea, no tiene nada. Así que, así. Vale, pelo. Pelo, pelo, a ver. ¿Cómo esté el que yo quiero? Este. Este, 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 la clave. Este, este, este. Bueno, aunque lo que... Lo que quiero ponerle... No, negro del todo no es así. No, pero más este. Bueno, sí, más o menos, ¿vale? Bello facial. No tiene nada. No. Sombreros, eh... Es típico sombrero que lleva. Claro, ¿cómo no? Me voy a ver mucho haciendo estas cosas. Bueno, a ver. Esto no tiene. Gafas, hombre. La típica gafa de fiesta que lleva. MiguelSt4 sabe de qué estoy... De qué estoy poniendo todo esto. Colgante no lleva. Maquillaje, pues. Obviamente, nada. Bello facial. Si eso... Esto. No. Esto es demasiado. O sea, quería algo así. No. Así. Pelo. Y cara de este... Verde. No. ¿Vale? De este color. ¿Vale? Vamos a la ronda. A ver. Cuerpo. Pues es básicamente así, yo creo. No, no tanto. Así. A ver. Así. Vale. Tatuaje no tiene. Esto es que te dan un estilo ya. A ver, estamos haciendo de diario. ¿Y cómo va de diario? Bueno, bueno. Dejarle al tito a Anakil, que él sabe. Oye, si queréis que haga de una persona, o sea, de Willyrex, Vegetta, de como viste, yo lo puedo poner, eh. Lo puedo hacer. Porque sé, puedo borrar el personaje y hacerlo otra vez sin problema. Así que, pantalones cortos. Estos, estos. Claro que sí. De esto no lleva... Es que, en verdad... Bueno, de diario no lleva zapatillas. Lleva chancas. Y si no se pudiera tener una... ¡Ay! No sé. Vale, vale, vale. Es que me divierto. Me gusta. Vale, así va de diario. Así va de diario. Así va de diario. Vamos a ver. No, formal no va nunca. De deporte tampoco para... De fiesta, de fiesta. Me voy a divertir aquí. A ver, que romano es el mismo. Esta nada. Yo creo que en una fiesta... Bueno, no sé. Llevaría lo mismo que un día normal. Pero le voy a poner bien. Yo creo que llevaría... No, es que... Esto llevaría, ¿vale? Cuerpo entero, nada. Esto yo creo que llevaría... Unos... Estos. Básicamente. Sí. Entonces zapatos. Llevaría esta. Gafas. Gafas. Por favor. Esto lo toca. Gafas. Llevaría las mismas. Y llevaría el mismo sombrero. La verdad es que de diario no lleva sombrero. Gafas. De fiesta. Este. Este. La maldita clave. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y nada. Hasta la próxima. Si queréis que haga de otro personaje. Me lo decidís. Y yo lo hago. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.